Miles de usuarios en las diferentes plataformas sociales se activaron más que nunca ante el llamado del senador de Bedmond, Bernie Sanders, quien pide $2,000 mensuales como pago de estímulo por coronavirus para los estadounidenses más vulnerables, los que han sido y siguen siendo impactados por la pandemia del COVID-19 en salud y economía. Es un pago de alivio directo, pero diferente a los demás, que solo fue un día, este será mensualmente y sería de $2,000. Según el senador Sanders, esto impactaría la vida de todas las familias y activaría la economía en todos los Estados Unidos, como era de esperarse. Y ante la desesperación de la gente por la crisis económica que viven, todos votaron a favor en Facebook. Fue una encuesta improvisada de Sanders, quien ha sido una figura vocal en los pasados meses en la discusión de una tercera ronda de pagos de estímulo. Los comentarios más frecuentes fueron, yo pagaría mis deudas, empezaría a ahorrar para comprar una casa, no me tendría que preocupar por la comida para mi familia y la crisis de salud pública no afectaría tanto mi salud, pues no tendría que salir de mi casa para nada. Y otros escribieron, yo me pondría al día con mis necesidades de vivienda y podría ayudar a mis padres enfermos, buscaría ayuda psicológica para mí, la que actualmente no tengo cobertura y hasta me permitiría hacer un ahorrito para la educación de mis niños, entre otros miles de comentarios. Se recuerda que la Cámara de Representantes evalúa las distintas secciones del plan de estímulo propuesto por la administración Biden, que incluye los cheques de 1,400, que el presidente ha dicho completarán el monto base de 600 de la segunda ronda de pagos que empezó a ser distribuida por el Servicio de Rentas Internas, IRS, a finales de diciembre pasado. También es bueno decir que, a pesar del llamado de algunos demócratas para que el monto base del tercer cheque de estímulo sea de 2,000 y no de 1,400, la propuesta de ley ante la consideración del Congreso de los Estados Unidos establece esta última cifra. Vanessa Vásquez, América al Día.